¿Qué opinas de la FAP? No, porque estoy en la UNP y no, pero sí sé que hay que hacer mayores aportaciones en temas de FP y hay una suerte de inseguridad. En este caso sobre el tema de las comisiones puntualmente, pero que aún está en el tema del Congreso. ¿Y qué opinas al respecto? Que me parece bien, que al final cuentas las comisiones de la FP tienen que ser ciertamente evaluadas, porque se vienen gobernándose bastante tiempo, bastante altos también. No. 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 Las FP, pero no he leído mucho, sobre todo porque no tengo FP. La verdad que no. Últimamente no, pero sé que están habiendo muchos cambios. Me falta actualizarme un poco. No. 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 Sí, pero la verdad que no le he tomado mucha atención. No. En este caso sobre el tema de las comisiones puntualmente, pero que aún está en el tema del Congreso. En el fondo, no, exactamente no, no podría decirlo. Creo que en el más conservador, pero no me acuerdo cuál es el... No, actualmente no. Actualmente no.